El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGU le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el Frente Frío número 17 se desplazará sobre el oriente y sureste del país e interaccionará con un sistema de baja presión sobre el Golfo de México y con las corrientes de chorro polar y subtropical. Ocasionarán lluvias puntuales intensas en Chiapas y Tabasco, muy fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Campeche, fuertes en Hidalgo, Yucatán y Quintana Roo, así como lluvias y chubascos en el noreste y oriente del territorio nacional. La masa de aire polar asociada al frente mantendrá evento de norte, con rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en la costa de Veracruz y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán. A su vez, se mantendrá ambiente gélido en zonas altas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Finalmente, durante la madrugada se prevé la posible caída de nieve o agua nieve, en las cimas montañosas, con altitudes superiores a los 4.500 metros sobre el nivel medio del mar, del centro y oriente del país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!